En la luna, en mi coño, en mi ciudad, María encuentra algo a faltar, María está rotando lo fatal, María necesita un alcalde, porque es el día que usted, dieciséis. Aquí ya se ha parado a escuchar, porque no suena suena en aquel bar, me ha dado una patada en el corazón, me ha dado una patada en el corazón, me ha dado una patada en el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!